todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy tu fecha real 27 pega 4 real 6 5 9 2 nueva york real 44 43 25 loto pool real 0 3 46 0 0 68 lotería real en primera 18 en segunda 75 y en tercera 29 y y y ¡Gracias!